Nunca me gustaron los paraguas, me parecen artefactos bastante traidores, evito caer en sus trampas. Fui por primera vez a la marcha, sola, esa que se hace todos los 20 de mayo por 18 de julio. Y me fui incorporándome a ese río de gente, susurrante, que se arrastra a paso litúrgico. De repente empezó a llover, muchísimo. Un señor, sin saber mi desconfianza por los paraguas y su traición, me cubre con el suyo, sin siquiera darme explicaciones. Terminamos juntos, sin decirnos nada, solo presente, buscándole a las tres cifras un poco de sentido. Y entonces se quebra justo en la mitad de un nombre que aparece por los altavoces. Me codea y me dice, ahí viene, ahí es, habla de alguien, alguien que quiso, Me quiso y le arrebataron, nunca le devolvieron. Lloro para adentro y le aprieto el brazo. Ese hombre que ni siquiera sé quién es, me cubre su paraguas y pide justicia. Después me pide que le tenga el paraguas. Se seca los ojos con un pañuelo de tela que yo realmente creí no existían. El sabremos cumplir del himno, me encuentra mucho más erguido. Termina el himno y me dice, vos aplaudí por los dos. Yo tengo el paraguas. Nos reímos chiquito. Me pregunta si voy lejos y le digo, no, que acá no más, que a unas pocas cuadras. Se despide con un gracia, mi hijita, agujereado. Y yo lo cuento. Estos encuentros son los que nos salvan de la deriva. De perdernos nosotros mismos. Los que le dan sentido a los eslogan y a la lucha. Le afirman que es verdad. Todos somos familiares. Porque a partir de hoy, vindican un poco la bondad de los paraguas. Esto no es un cuento. Esto lo encontré en Facebook hace algunos años, 2019. Escribió Lorena Nin Díaz. Yo le pedí permiso para contarla. Y me pareció genial reflejar este momento. Mi nombre es Silvia González Cano. Y esto es lo que les dejo para hoy. Buenas noches.